Música Una vez que hemos probado como se vería nuestra aplicación vamos a empezar a codificar algunos datos que nos servirían para mostrar información en nuestra interfaz gráfica en este caso voy a irme al code behind de esta página mainpage.xaml, para esto me voy a explorar de soluciones me voy aquí donde dice mainpage, que es la página que acabo de crear me voy al código fuente, que sería este segundo archivo llamado mainpage.xaml.cs una vez abierto el archivo, vamos a empezar a codificar cierta información me interesa tener una propiedad pública en este caso voy a crear una propiedad que se llame empleado y le podría poner algo como nuevo empleado con su correspondiente get y set posteriormente voy a empezar a inicializar la información de este nuevo empleado en primer lugar voy a decirle que nuevo empleado es igual a una nueva instancia de la clase empleado voy a decirle que algunas propiedades de nuevo empleado como nombre completo es igual a Héctor Pérez y nuevo empleado punto email es igual a Héctor Pérez arroba Outlook punto com finalmente necesito decirle a mi aplicación o a mi página que estoy creando cuál va a ser el contexto del enlace que quiero crear para esto existe una propiedad llamada binding context y puedo decirle que el contexto o donde va a estar ubicada la información es nuevo empleado ok, ya que tengo listo esto basta con regresar a mi página en formato xaml e intercambiar eso que escribí como una plantilla voy a sustituir esto acuérdense que tenemos que poner dos llaves que indican que es un data binding voy a escribir la palabra clave binding y por último la propiedad a la cual voy a realizar el enlace en este caso la propiedad se llama nombre completo y con esto creo un enlace con lo cual puedo empezar a ligar la lógica de negocios con mi interfaz gráfica vamos a probar esto para ver cómo se ve bueno, ya que desplegó la aplicación en mi dispositivo podemos ver que me marca la misma etiqueta del nombre del empleado sigue dos puntos pero en esta ocasión me está mostrando el dato que tengo como contexto de datos en este caso puse mi nombre como propiedad inicial por eso me muestra el nombre de Héctor Pérez